Investigación revelaría un riesgo que causaría COVID-19 en las mujeres embarazadas, en donde los recién nacidos podrían sufrir con mayor facilidad infecciones respiratorias. ¿Sabía usted que COVID-19 en las mujeres embarazadas podría dejar secuelas en los recién nacidos? ¿Qué dicen los expertos en relación a ello? ¿Qué es lo que podría pasar de los recién nacidos de madres infectadas por COVID-19? ¿Qué condiciones debemos considerar? En una reciente publicación de este 25 de enero de 2024, un grupo de expertos revelaría una situación importante a tomar en cuenta con respecto a COVID-19 en las mujeres embarazadas, en donde los recién nacidos podrían sufrir secuelas importantes de conocer. En este video vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo, vamos a brindar recomendaciones que nosotros debemos tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre, científicos revelan que el COVID-19 en el embarazo triplicaría los riesgos de que un bebé sufra enfermedades respiratorias. ¿Qué es lo que podría pasar? Un punto importante que nosotros debemos tomar en cuenta es que el COVID-19 para el 2024 seguiría siendo un problema de salud pública, en donde hoy en día se registraría incremento de casos impulsados por una nueva variante conocida como JN.1. Sin embargo, un punto importante que hoy en día los científicos revelaría es que la infección por el SARS-CoV-2, sobre todo en las mujeres embarazadas, no solo traería problemas o secuelas a las mismas mujeres, sino también a los recién nacidos. Según los datos de una publicación de este 25 de enero de 2024, COVID-19 en el embarazo triplicaría los riesgos de que un bebé sufra enfermedades respiratorias. Según un nuevo estudio, la exposición prenatal al virus desencadenaría un síndrome de dificultad respiratoria en el recién nacido. Los investigadores habían mencionado que una sola dosis de la vacuna aplicada en el embarazo habría reducido significativamente el riesgo de ello. Los bebés nacidos de madres infectadas por COVID-19 tendrían el triple de riesgo de desarrollar un trastorno respiratorio que normalmente afecta a los bebés prematuros. Los investigadores habrían encontrado que la exposición al coronavirus mientras estaba en el útero aguantaba el riesgo de un recién nacido para el síndrome de dificultad respiratoria al provocar una cascada inflamatoria. Se habría encontrado tasas inusualmente altas de dificultad respiratoria, poco después de que el nacimiento de los bebés nacidos se terminó de madres que tuvieron COVID-19 durante el embarazo. Se señaló en un comunicado de prensa de la Universidad de California que la autora principal del estudio, la autora Keryn Nielsen, profesora de pediatría y división de enfermedades infecciosas, se había indicado datos importantes a considerar. El equipo de investigación habría encontrado que el riesgo era significativamente más bajo si las madres infectadas durante el embarazo se habían vacunado, una información publicada en la revista Nature Communication. El síndrome de dificultad respiratoria afecta con mayor frecuencia a los bebés prematuros, los cuales nacen con pulmones subdesarrollados según el Hospital Infantil de Filadelfia. Los bebés con el síndrome respiran rápidamente y tienen dificultad para recuperar el aliento. También pueden tener coloración azul, estanchamiento de las fosas nasales y emitir gruñedos al respirar. Un nuevo estudio de investigadores habría inscrito a de 221 madres, de las cuales 68% no estaban vacunadas. Todos los bebés incluidos en el estudio nacieron al término. Las infecciones graves por COVID-19 habrían ocurrido en 23 de las madres no vacunadas, en comparación de 3 de las madres vacunadas. Los investigadores habrían encontrado que el 17% de 199 bebés expuestos a COVID-19 en el útero habrían desarrollado dificultad respiratoria, mucho más que el 5% o 6% de bebés que suelen tener dificultad respiratoria en la población general. Datos importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. Según la publicación, hoy en día se estaría mencionando que las mujeres embarazadas que lamentablemente se contagian de COVID-19 no solo tendrían un problema para ellas mismas, sino también que esto podría traspasar a través de la placenta a los recién nacidos, lo cual conllevaría en algunos casos a un síndrome de diste respiratorio agudo, lo cual puede conllevar a la muerte de una persona. Situción que nosotros debemos tomar en cuenta. Los investigadores revelarían datos que nosotros debemos considerar y sobre todo estar atentos ante ello. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, en el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos revelarían la situación con respecto al embarazo y COVID-19. Según una reciente investigación, se habría confirmado que COVID-19 durante el embarazo triplicaría los riesgos de que un bebé sufra de enfermedades respiratorias. Según un nuevo estudio, la exposición prenatal al virus desencadenaría un síndrome inflamatorio, lo cual conllevaría a las manifestaciones que tiene el paciente. Es muy importante que los investigadores habrían encontrado que la exposición al coronavirus mientras estaban en el útero habría aumentado el riesgo de infecciones prenatales. Es muy importante tomar en cuenta que las mujeres embarazadas vacunadas tendrían un riesgo mínimo. Los bebés que presentarían el síndrome respiratorio cursarían con un cuadro clínico asociado a dificultad para respirar, acoloración azul, enganchamiento de fosas nasales y emitir unidos a respirar. Una instrucción que nosotros debemos conocer y sobre todo que debemos estar atentos. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. ¡Saludos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.